¡Simplemente tú tienes que estar ahí! ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Sábado 17 de febrero ¡Impresionante bailazasazo de los enamorados! Con tres grandes de la música del género gruquero ¡Salón Raison! Con la organización romántica de México ¡Los Ravis! Ella refleja el encanto de la alegría de la infancia ¡Con todos sus éxitos! ¡Los Ravis! El primer tonto de tu vida quiero ser ¡Los Fredis! El cariño que perdí ¡Mitanda el Mexicano! Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio ¡A bailar con su majestad! ¡Mitanda el Mexicano de Germán Román! ¡Mani! ¡Mani la orgullosa! ¡Y viernes me desvelo! ¡Y el sábado también! ¡Y el domingo me enredo! ¡Quién me quiera bien! ¡La actuación especial de los terrícolas de Denis Beatriz! ¡Y mi sentimiento! ¡Deja de llorar, chiquilla! ¡Déjame llorar! ¡No lo olvides! ¡Salón Raison de Zapoclanejo! ¡Sábado 17 de Febrero! ¡Celebrando el Día del Amor y la Amistad con... ¡Los Radis! ¡Me he quedado sin tu amor! ¡Mi Bamba el Mexicano de Germán Román! ¡Ay, chiquita, chinga, pechocha, pepí, mamá! ¡Cómo te quiere tu pago! ¡Y los terrícolas de Lenis Beatriz! ¡Hay luto en mi alma! Primeros 500 boletos, 180 pesos. Preventa normal, 200. Aquí y un poco más. Reservaciones zona VIP al 331-305-7015. Preventa de boletos en Licorerías El Patrón, La Cueva, Chiles, La Estancia y en Chicatanos, Antojitos Mexicanos. ¡No faltes!